¡Gracias! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Buena presión, la puta madre! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias! ¡Ojo, güey! ¡Ojo cuando salgas! ¡Gracias, güey! ¡Díselo! ¡Párate, pítalo, párate! ¡Había tu cabeza, güey! ¡Buena, God! ¡Dies, pecho! No se vayan mal ¡Lo y allá! ¡No, no, Juan! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! Con la presión, la puta madre Dale, dale, dale A la sur, güey, mi coce Dale, dale, dale Dale, dale Yaquito, yaquito Ojo, güey Ojo cuando salga